Desde muy niño tenía un sueño, un sueño que hoy se hace realidad. Los desvelos, el trabajo arduo, sumado a las muchas veces que me caí y supe levantarme. Nada impidió que siguiera adelante, hoy una pandemia tampoco lo hará. Ceremonia de graduación virtual Juan Bosco, este sábado 13 a las 10 de la mañana.